Vamos a pasar ahora a California, donde cuadrillas de trabajadores pasaron el día despejando alcantarillas y recogiendo ramas tras una severa tormenta que azotó el estado. El temporal causó inundaciones, deslaves y apagones, pero los aguaceros fueron bienvenidos en un estado que sufre una sequía extrema y colosales incendios forestales. Romy de Frías tiene el saldo del llamado ciclón bomba, que fue todo un acontecimiento. La tormenta más fuerte en azotar la costa oeste del país llegó con toda su furia. El fenómeno llamado ciclón bomba trajo consigo fuerza similar a un huracán, con vientos que causaron destrucción, lluvia torrencial y tormentas eléctricas, afectando a más de 90 millones de personas. En las afueras de Seattle, en el estado de Washington, dos personas resultaron muertas por un árbol que se cayó sobre su auto. En California, los estragos de la tormenta no se han hecho esperar. Deslizamientos de tierra, calles inundadas y lodo han dejado daños al norte del estado. Los apagones han afectado a millones. Hemos visto inundaciones en algunas áreas y también la lluvia ha afectado a los transformadores y otro equipo de PG&E causando varios apagones en lo que es la costa central. Siete millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones repentinas y 18 millones de personas bajo alerta por fuertes vientos. La capital del estado, Sacramento, rompió récord con 5.44 pulgadas de lluvia el domingo. Eso es lo que normalmente el área recibe en tres meses. Las montañas de Mammoth registraron ráfagas de viento de hasta 111 millas por hora. En San Francisco, varios camiones se volcaron por la fuerza del viento. Cientos de comerciantes como Francisco Gómez se vieron obligados a cerrar sus negocios. Nosotros no podemos controlar la cantidad de lluvia que estaba llegando a las calles, entonces eso nos afectó mucho. Según las autoridades, aún después de las lluvias existe la posibilidad de deslizamientos de tierra. Si demasiada agua cae, existe el peligro que el peso del agua puede desladar o llevar escombros, piedras, etc. Precisamente Romy está con nosotros desde Los Ángeles. Gracias, Romy. Y bueno, a pesar de todos estos incidentes y estos peligros, me imagino que en general la tormenta fue una buena noticia para muchos en California. Así es, Patricia, ha sido una buena noticia porque, por ejemplo, para los incendios al norte de California, el incendio Dixie, por ejemplo, el segundo más grande en la historia del estado, fue declarado 100% bajo control después de meses de estar ardiendo. Por otro lado, algunos ríos y lagos que estaban sufriendo por la sequía, bueno, alguno de ellos se le sumó hasta 10 pies de agua. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio. Gracias, Romy. Gracias por tu informe. Gracias. 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 Gracias.